Ha llegado el momento de definir sube el jabón sube, primero juega Vicky la chica de fuego que es la perdedora, a ver si logra por lo menos acercarse al mejor tiempo que lo hizo el turco García Tenés un minuto Vicky, tiempo A ver Victoria, tengo fe, mira que te estoy mirando la manita izquierda Victoria Ay me dio un calambre Un calambre por levantar un palo de escoba Y bueno mi amor ¿Qué te está pasando? Está muy mal, toma, andá practicando Dale Victoria, quedan exactamente 40 segundos Victoria no lo logró hacer nunca ¿Nunca? Sí, ¿cómo que no? Desde que yo estoy no ¿Cómo que no? ¿El otro día? Sí ¿Vos lo hiciste? ¿En mi presencia? En tu presencia Poné la mano atrás Vicky Casi te meto el jabón en la cara el otro día Ah, no me acuerdo de ese momento particular Che Mirá ahí, eh Ay 10 segundos Victoria Se están poniendo los muchachos al cajón 5 segundos 3, 2, 1 ¡Ay no! No lo logró, no lo logró Bueno, ahora sí va Graciela Vivo a jugar, me dice Moria Kazan Está un poco, está rematadamente loca Despacito, eh Es de Moreno Sí Ganaste gracias a tu socio Walter Cain Jairo Sí No sé si, ponele, ponele el jabón Ponele el jaboncito, eh Muy bueno Me voy, me voy, me voy Me voy al culo Un minuto para nuestra amiga Graciela Tiempo Por el pozo acumulado Que está en 90 mil pesos 90 lucas, Graciela Tiene bien la mano puesta, sí Más de ganarte Vamos Graciela Vino Vamos Grace Vino a apoyarte Walter Cain Jairo Ponelo vertical, ponelo vertical Eso, muy bien Ahí despacito Yo creo que Walter lo sube también Despacito No, no, con la mano no Con la mano no Ah, perdón, perdón, perdón Así, así, así Perdón, perdón Está bien que se llame, está en tus manos, pero Escuchame Dale La mano izquierda de Graciela levanta la riva de la marca Atrás 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 No no termina el juego No verás pensar Repirá Te quedan 30 segundos Dale, ahí Arranca la vuelta Llevalo despacito hasta la primera El objetivo es que sea 90 mil pesos, Graciela Dale, dale que hay 90 lucas Le quiere comprar los botines al nieto Ahí está, subí despacito Con calma Es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Me despido de ti Te quedan 5 segundos Ahora sí que me bailan ya Porque en 5 no vas a hacer nada No importa, Graciela Te va a alcanzar Te lleva 23.500 pesos Por haber venido a jugar a divertirse Y tiene la plata Para comprarle los botines al nieto Bien, Graciela Bien Gracias, Egu Te divertiste Besos a todos Saludos a todos Mucho, mucho Pero, perdón Me ganó que Geiro Gracias, Geiro Dejate sola Gracias, gracias, Walter Gracias Gracias